Este jueves 28 de septiembre se suspenderá el servicio de gas natural en toda la ciudad debido a las obras que adelanta movilidad futura. Según la empresa Alcanos, a partir de las 8 de la noche y durante 12 horas no se tendrá servicio de gas natural. Hablamos con la gerente de Alcanos sobre el tema. Bueno, con ocasión a la construcción de la estación de integración del sistema estratégico de transporte que adelanta movilidad futura SAS se va a realizar la conexión de la nueva red de acero. Ello implica que vamos a tener una suspensión del servicio este jueves 28 de septiembre a partir de las 8 de la noche y tenemos estimado aproximadamente 12 horas de suspensión del servicio. Bueno, o sea que la gente tiene que estar pendiente porque eso va a ayudar a mejorar el servicio de gas domiciliario, ¿cierto? Es una nueva conexión que a raíz de la construcción de la estación se hace una nueva instalación de la red de acero. O sea que la decisión para la gente es para tenerlo en cuenta, para que tener todo listo un día antes y así evitar inconvenientes. Así es. Quiero hacerles una recomendación. Una vez se haya ido el servicio, esté la suspensión del servicio, por favor cerrar la válvula de paso que está a la entrada, generalmente a la entrada de la vivienda, al lado del medidor. Esa es la válvula principal. Entonces les recomiendo cerrarla y una vez se restablezca el servicio, esta válvula debe estar cerrada, así como las válvulas y las perillas de los gasodomésticos. Luego, lentamente vamos a abrir la válvula de paso de la entrada principal. Y luego, posteriormente vamos a abrir también las válvulas de paso de los gasodomésticos. Debemos verificar que las puertas y ventanas estén abiertas para que haya una debida aireación. Luego procedemos a abrir las perillas de los gasodomésticos también lentamente y esperamos que prenda el gasodoméstico y luego lo cerramos. Eso se llama purgar la tubería. Y luego lo hacemos con todos los gasodomésticos. Si hay algún gasodoméstico que no prenda y que la llama esté estable, volvemos a hacer el procedimiento. Muy interesante esta recomendación, sobre todo con esta falta de gas que vamos a tener. Repetimos a la gente para que lo tenga muy en cuenta, se informa a tiempo para evitar inconvenientes. Correcto. Nosotros hemos venido informando también a través de la factura, en las observaciones, esta suspensión que ha sido programada.